Pero la noticia de la mañana la ha protagonizado el Coria que con su victoria y goleada por 4 a 1 contra el Tamar Aceite conquista la permanencia virtual y se coloca a quinto y en puestos de playoff. Triunfo con premio, el Coria es de playoff. Pero vamos a hablar de deporte que es a lo que hemos venido, es una de las buenas noticias del día. El Coria consiguió un holgado triunfo en casa contra el Tamar Aceite que le devuelve al playoff a la espera, eso sí, de lo que haga el Villanovense esta tarde. El primer tiempo fue para los Celestes que no fueron muy superiores al equipo canario, aunque le sirvió al equipo de Rai para conseguir ponerse por delante. Se sucedían las ocasiones para ambos equipos y es que el Tamar Aceite, aunque está ya descendido, salió al partido buscando la portería de Alex. Lo que se iba a encontrar era el primer tanto del Coria justo antes de llegar a la media hora del encuentro. Pachi Dávila robaba un balón en el área y con un disparo cruzado abría el marcador en la isla. Siguió atacando el Coria al que se le iba a complicar el partido por la expulsión por doble amarilla de Alejandro. Y en el segundo tiempo se aprovechó de la superioridad sobre el campo el Tamar Aceite que hizo el empate con un tanto de Carlos González. Pero el partido iba a cambiar con una falta de David González que suponía su segunda amarilla y la expulsión por tanto del capitán canario. Y ya se quedaban en igualdad de condiciones ambos equipos. A partir de aquí el Coria fue superior y tuvo un penalti para volver a ponerse por delante. Lo iba a transformar Santi Luque en el 71. Poco después Pachi Dávila aprovecharía una jugada con varios remates en el área para hacer su segundo tanto en el día de hoy. Le puso la guinda al pastel Isma Cerro que entró en la segunda parte y con un disparo desde fuera del área dejaría el marcador en ese definitivo 4-1. Hemos conseguido la salvación, que era el objetivo principal desde el primer día que estuvimos aquí en pretemporada. Muy contento y sobre todo hoy muy satisfecho por el trabajo, el esfuerzo, el orgullo que han sacado los jugadores. Porque no era fácil, ¿no? Con uno menos, con el calor que hacía y me quito el sombrero ante todos y cada uno de ellos. Desde aquí darle la enhorabuena. Y el Coria es quinto después de vencer al Tamar Aceite por 4-1. Así como, ven, celebraron los jugadores con sus aficionados no solo la victoria, sino también la permanencia en la categoría en la temporada de su debut en una liga superior a la tercera división. Esa victoria, que es la más amplia del equipo de Rayrosa a lo que va de temporada, tuvo como protagonista a Pachi Dávila, lateral zurdo del equipo que firmó un doblete, el segundo que hace esta temporada. Porque en la primera jornada ya le hizo dos goles a la antequera. El valenciano suma ya cinco esta temporada. Yo soy un tío muy trabajador y creo que todas las semanas doy el máximo. Y bueno, al final esa es la recompensa, es lo que se ve. Pero bueno, el trabajo diario, he hecho muy buena temporada. Y creo que ahí se ve. En el penalti también que ha podido marcar mi compañero, me alegro mucho por él. También se puede ver en Santi Luque. Es como un hermano para mí y ahí se ha visto reflejado. Al final eso es lo que se ve, pero hay mucho trabajo por detrás. Y es que ganó el cacereño, pero también ha ganado el Coria. Y lo ha hecho por cuatro aún ante el Tamar Aceite, pero con más sufrimiento del esperado. Los de Ray ya tienen la permanencia matemática. Y a la espera del resultado del Villanovense en el Romano son quintos y están en puestos de playoff. También pudieron celebrar un triunfo los aficionados del Coria. Victoria para los de Ray Rosa frente al Tamar Aceite, que asegura su permanencia en la categoría. Después del partido se produjo esta imagen que están viendo. Los jugadores se acercaron a la grada para festejar esos tres puntos junto a sus familiares y aficionados. Esta es la crónica del partido de un Coria que sigue soñando con entrar en playoff. Llegaba el Coria con buena dinámica a pesar de su derrota en Don Benito y con la idea de conseguir una victoria para seguir pensando en el playoff. El equipo cauriense se iba a poner por delante con un tanto de Pachi Dávila tras error de la defensa canaria. Aunque no iba a ser todo fácil para los celestes, que se iban a quedar con uno menos por la doble amarilla de Alejandro antes de llegar al descanso. En el segundo tiempo se notó la superioridad numérica sobre el césped y el Tamar Aceite se acercó con mucho peligro sobre la maita de Alex. Nada pudo hacer el portero cuando Carlos González se puso mano a mano y empató el partido. Era el minuto 60 y se iba a igualar el encuentro del todo. David González se fue a vestuarios al ver también la segunda amarilla y ahí empezó el Coria a encontrar más espacios. Primero con un penalti por mano que transformó en gol Santi Luque para volver a adelantar a los suyos. Y después los contragolpes fueron claves para los extremeños. Pachi Dávila iba a hacer un doblete al encontrarse con un balón suelto en el área. Para cerrar el resultado apareció Isma Cerro que pinchó el balón y con un remate de volea hizo su segundo tanto de la temporada. El Coria sigue en la lucha por el playoff y le quedan dos jornadas para conseguir una plaza. Nos ha salido bien pero hoy era, ya te digo, arriesgar, ir a por el partido y sobre todo algo que no estaba en nuestros planes en la segunda parte era sufrir. Pero este sufrimiento la verdad es que ha merecido la pena y nos ha demostrado, me han demostrado principalmente que los jugadores tienen hambre. Claro, claro, nuestro objetivo es ese ya que hemos cumplido la permanencia y bueno, por qué no, ya lo dije. Tenemos un muy buen equipo, el equipo está confiado y es un equipo muy unido y eso es lo que nos diferencia de los demás. Y el Coria es quinto después de vencer al Tamar Aceite por 4-1. Así como celebraron los jugadores con sus aficionados no solo la victoria, sino también la permanencia en la categoría en la temporada de su debut en una liga superior a la tercera división. Esa victoria que es la más amplia del equipo de Rayrosa lo que va de temporada, tuvo como protagonista a Pachi Dávila, lateral zurdo del equipo que firmó un doblete, el segundo que hace esta temporada. Porque en la primera jornada ya le hizo dos goles a la antequera, el valenciano suma ya cinco esta temporada. Yo soy un tío muy trabajador y creo que todas las semanas doy el máximo y bueno, al final esa es la recompensa, es lo que se ve. Pero bueno, el trabajo diario, he hecho una muy buena temporada y creo que ahí se ve. En el penalti también que ha podido marcar mi compañero, me alegro mucho por él. También se puede ver en Santi Luque, es como un hermano para mí y ahí se ha visto reflejado. Al final eso es lo que se ve, pero hay mucho trabajo por detrás.